¡Mira! A partir de en algún que estoy llevando la pincha del Fast, todo por un dólar, acá en la unidad móvil de la Prensa Gráfica. ¿Se decidió por la rosada? ¿Qué forma pasada? Pues mire, está siendo la modela, le vamos a regalar aquí gracias a Bocadele. Así que aquí ya ha sido la compra. ¿Y por qué? ¿Por qué la rosada? ¿Te gusta el color? Sí. ¿Pasiste desde cuándo? Desde aquí. Desde que está conmigo. Vamos a ver que nos mueve la camisa, que sea un beso y le damos uno. Sí, claro, claro. Entonces aquí el debut oficial para la camisa. ¿El beso? ¿El beso? Sí. ¿Aquí la tienen beso? Paz es amor, se les da. ¿De dónde vienen? De Santana. ¿De Santana? ¿Desde cuándo siguen a Paz? No, con los 24 que somos. ¿Y con quién vienen hoy? No, con los 25. ¿Diez? 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 Bueno, que diez. Muchas gracias. Vamos a mirar. ¿Cuál es? ¿Esto es un pico? ¿Te regalo? ¿Te regalo? ¿Te regalo? ¿Te regalo? ¿Te regalo de cantar? ¿Diez? 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 ¿Desde cuándo con el bebé? ¿Desde? ¿Ya? ¿Desde pequeño? ¿De casita? Está adentro. ¡Justo, Gerardo! ¡Claro! 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 ¡Aquí estamos! ¡Con los necios en todas partes! ¡Un gusto! Un saludo a toda la audición que se te presenta ¡Que las delicias! ¡Que bueno que el equipo nos apoye en todas partes donde vamos a jugar! ¿Y los que hacen? ¿Dónde están? ¡Mundo Paz! ¡Mundo Paz! ¡Mundo Paz! ¡Ya! ¡Aquí me acabo de encontrar con estas dos bellas chicas! ¿Vienen juntas verdad? Sí. ¿Su nombre? ¿Y usted? Por lo que ves, la amistad siempre prevalece. Mira, ella es fascista y ella es tecleño. ¿Usted cuánto cree que quedamos el día de hoy? El 2 a 0 ganamos. ¿Y usted? Gana el tecle el 2 a 0. El mismo marcador. ¿Un saludo que quieran mandar ayer a la afición? Saludos a toda la afición y esperamos que sea un partido bonito y que todos lo disfrutemos. ¡Bien! Y ojo! Siempre en amistades. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Bueno, aquí estamos con esta bella aficionada, ¿no? Silvia. Esta es parte de la turba roja. ¿De qué peña? De borrachos de San Salvador. ¿Desde qué horas están aquí en el estadio? Como es de las 2. 2 de la tarde. A ver. ¿Qué es lo que tienen preparado ustedes como peña el día de hoy para recibir el día? Sorpresa, sorpresa. Siempre sorpresa. Ok. Pero mucho ánimo, eso sí. Excelente. ¿Cuánto es el marcador que tiene hoy? 3 a 1. 3 a 1. ¿Con goletes quién? De Perea, de Irving. Y Guise. Sí. Y Guise. Y Guise, dale. Ok. Solo por eso, gracias a Bocabelli, te vamos a regalar ojo para que disfrutes el partido. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.